Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Parlamento Abierto. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se reunió con Arturo Herrera Gutiérrez para continuar su proceso de ratificación como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, los diputados de todos los grupos parlamentarios expresaron sus inquietudes sobre la situación económica del país, por lo que cuestionaron al funcionario con los temas de conflictos de interés y medidas que se emprenderán para acelerar el crecimiento económico de México. Lo que sí cuestionamos en Acción Nacional será su libertad, su autonomía y su carácter para la toma de decisiones que esperemos que en esta ocasión el presidente sí le pueda hacer caso. Sin lugar a dudas, el maestro Herrera, como secretario de Hacienda y Crédito Público, contribuirá decididamente a superar el atraso y la desigualdad que en materia socioeconómica inundan a nuestro país. Para ello es fundamental que las determinaciones que se tomen al frente de esta trascendental dependencia estén apegadas a estrictos análisis y estudios técnicos, así como del impacto presupuestal con el objeto de asegurar las mejores condiciones y evitar excesos en el manejo del gasto e irregularidades en el uso de los recursos públicos. Durante su intervención, Herrera Gutiérrez agregó que los dos problemas económicos más importantes del país son la falta de crecimiento y la desigualdad. Pero el crecimiento por sí mismo no garantiza la mejora en el bienestar de la población. Se necesita que sea un crecimiento incluyente, es decir, que les toque a todos. América Latina no es la región más pobre del mundo, la región más pobre del mundo es el África subsahariana, pero sí es la región más desigual del mundo, es decir, aunque tenemos más, lo repartimos peor. Posteriormente la Comisión aprobó con 22 votos en favor y 6 en contra, la ratificación de Arturo Herrera Gutiérrez como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En más información, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada de Morena, Carla Juritzi Alma Zamburgos, fundamentó tres dictámenes con punto de acuerdo de la Segunda Comisión, entre ellos uno para ayudar a la difusión sobre la importancia de la cultura de la donación de órganos y tejidos. La donación de órganos ha podido permitir el trasplante de órganos, que a su vez ha logrado salvar la vida de miles de personas, mismas que sin esta donación y sobre todo sin la concientización de los beneficios que produce, niega la oportunidad de vida a los pacientes con graves y diferentes patologías. La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Verónica María Sobrado Rodríguez, apoyó el punto de acuerdo para combatir el incremento de feminicidios en el país. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio una mujer muere en México cada dos horas y media. Además, en los primeros cinco meses del 2019 se han registrado un total de 389 feminicidios. El diputado de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que la cantidad de leyes que protegen a los migrantes en Estados Unidos es inmensa, solo se necesita estar bien informado. Hay en los Estados Unidos de América, 179 ciudades santuarias. Estas ciudades santuarias actúan por decisión de la alcaldía y no aplican leyes federales. Finalmente, la Cámara de Diputados realizará un tercer periodo extraordinario durante este segundo receso del primer año de la presente legislatura. En este periodo, y ante el Pleno de la Cámara, se llevará a cabo el proceso de ratificación y toma de protesta de Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Gracias por acompañarnos en Parlamento Abierto.